¿Cómo lo ve a Garabano como Intendente de Villa Honor Gal? Muy bien. Yo me atrevo, no quiero generar ningún problema, pero a mí... Yo trabajo con la gente... No, bueno, yo no tengo... Mire, yo la verdad que el único compromiso que tengo es con la gente. Y con la gente que trabaja, con los dirigentes que uno los ve consustanciados con su territorio, con los empresarios que defienden los intereses y los puestos de trabajo. Creo que es esa la lógica. Y la verdad que lo lindo es que a mí me gusta la democracia porque elige la gente. Entonces, hay que ir a elecciones. Yo no estoy pensando en la gobernación, yo estoy pensando en los proyectos y en la responsabilidad que tengo. Así mejoramos el aeropuerto. Te decía, obras históricas, recuperación ferroviaria, trabajando muy fuerte, te decía, hoy en nuestra hidrovía temprano. Pero también en estos cambios en Granero Baigorria también. No, los cambios sin duda. Pero es parte también de un modelo que hubiese sido imposible que en esta ciudad se invirtieran 15 o 20 millones de pesos antes en cloacas. O en Baigorria y hoy, o hoy, en Puerto General San Martín, o en Timbúes, hubiese inversiones. Y en Villa Ana, en el norte. Bueno, habla de un modelo federal a través del plan más cerca. Y acá está claro que más allá de esta gran obra ferroviaria que venimos haciendo, hay obras de impacto, de inversión, en saneamiento, en cloacas, que primero tienen una mirada social y de cuidado de la salud de nuestra gente. Pero después posibilita el desarrollo inmobiliario, comercial. Bueno, es esto lo que estamos hablando. Es generar actividad económica y no nada más en los grandes centros urbanos, cerquita de donde se toman las decisiones. Lo importante es la mirada federal, la mirada de llegar a esos lugares de los que nadie habla, de cada en nuestro territorio estar con Diego el otro día, haber vacunado a más de 2.500 chicos que la verdad estaban cerca de los grandes centros, pero no les llegaban las vacunas. ¿El tren desnudó las falencias del sistema sanitario en toda esta zona? El tren hace falta pasar por la circunvalación para ver ese hospital. Y esa misma foto del hospital que yo veo que anuncian, ese hospital acá lo muestran en el norte como que está terminado. Al del norte usted va a Reconquista y le muestran al del sur que... La verdad, yo vivo en el hospital Eva Perón, de la de Baigorre, nunca estuvo peor que ahora. Y así todo, no lo critico. El lunes estamos bajando equipamiento, ahí nací yo, ahí está mi gente, ahí se curan mis hermanos, ahí me voy a hacer los análisis yo. La verdad, mi hijo va a la escuela de Baigorre. Uno no está lejos. Y uno está con dirigentes que se sienten cerca de la gente. Y lo que venimos a hablar hoy es de cosas que son las que le interesan a la gente. Y porque eso es lo que tenemos que resolver. Y en ese sentido me parece que Diego, sin dudas, uno en política no hace lo que quiere. Tiene que hacer lo que corresponde. Y creo que sin duda tiene un desafío importante de liderar el proceso de gestión en esta ciudad. Una ciudad muy importante para Santa Fe. Primero para los vecinos, pero para Santa Fe y por supuesto para nuestro país. Con grandes problemas de desigualdad, propios de falta de política de desinversión. Pero esto no se hace criticando. Se tiene que poner al frente como lo viene haciendo e ir por todo lo que falta. Muchísimas gracias. Gracias.